Y llegó el momento esperado Vamos a aprender todos Porque mira, estamos todos aquí Aprendemos del maestro Aprendemos del finicuazo Tengo nuestra familia que está aquí con nosotros Vitín está en la casa Vitín Marrero Vitín, saludo mi pana Dios te bendiga Estamos acá con toda tu familia Vitín no se pierde el programa, siempre Aguilda Está siempre el micrófono, por favor Sí, siempre está pendiente Chicos y chicas, vamos a ganarle el finicuazo Primera pregunta para el finicuazo Que está más serio Mire, está más, está ahí, mira, serio, serio, enfocado Existe una sustancia Existe una sustancia que protege al oído Finicuazo, existe una sustancia Que protege al oído Instruya a los maestros Alex, el cerumen, cera o cerilla Es una sustancia Amarillenta y cerosa Secretada por el oído humano Y el de muchos otros mamíferos La cera de los oídos La cera de los oídos tiene dos funciones importantes Ajá En primer lugar, contiene sustancias químicas especiales Que combaten las infecciones Que podrían dañar la piel interior Del canal auditivo En segundo lugar, actúa como un escudo Entre el mundo exterior Y el tímpano Familia Pueden estar entre ustedes Cristian, ese es cierto o falso Correcto Correcto Finicuazo Es cierto Tienen 20 ya Muy bien, vamos bien Es un amortiguador de sonido Próxima pregunta ¿Qué función tiene la lengua de los felinos? ¿Qué función tiene la lengua de los felinos? Finicuazo, instruyanos Mira Alex, la función de la lengua de los felinos Ajá Es Refrescarlos ¿La lengua? Sí, con la lengua Ajá Porque ellos depositan El 50% del fluido O sea, de su saliva Mientras se lamen Y se refrescan su cuerpo En adición a eso Se acicalan diariamente ¿Con la lengua? Sí, lamiéndose Para eliminar pulgas Limpiarse y refrescar el pelo Que recubre todo su cuerpo ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Eso es cierto? Finicuazo, instruyanos Es cierto ¿Tienen 20? ¡Muy bien! Eso, eh Próxima ¿De dónde proviene la palabra salario? ¿De dónde proviene la palabra salario? Mira Alex El término salario Tiene sus raíces en la palabra sal En la época del Imperio Romano Ajá A los soldados y funcionarios públicos Se les pagaba con sal ¿Con sal? Un producto muy valioso Y apreciado en esos tiempos Cabe destacar Que la sal por aquellos tiempos Era considerada oro blanco ¿En serio? Oro blanco ¿Estaba el sodio ahí? Tú sabes ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Es cierto? Sal ¿Es cierto? Raymondi hubiera sido bien valioso Para esa época ¿Verdad? Sí Ellos dicen que eso que tú estás diciendo Es cierto ¿Eso es cierto o falso? Mira Alex Es cierto ¿De verdad? Sí Además de para servir Para sazonar Ajá La sal en esos tiempos Se utilizaba para evitar la deshidratación La sal se utilizaba para conservar los alimentos Claro Como antiséptico para las heridas Y para detener las hemorragias Eso es cierto Era muy valioso Vamos bien Aprendiendo con el finicuazo Próxima pregunta ¿Cómo beben agua los gatos? ¿Cómo beben agua los gatos finicuazos? Instruyanos maestro Alex Los gatos utilizan su lengua como los perros Ajá Y O sea Tú lo has visto Ellos se meten ahí Lamen el agua Ajá Y se la tragan ¿Cómo que lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Así mira Como los perros O sea que no tienen un vasito que se lo tomen en vaso No ¿Y en sorbeto tampoco? Tampoco Es con la lengua No tienen pajilla ni sorbeto No ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo beben agua los gatos? Finicuazo dice que con la lengua Con la lengua como los perros Sí ¿Eso es cierto o falso Cristian? Cierto Cierto ¿Es cierto? Sí Finicuazo instruyanos Mira Alex es falso La forma en el que los gatos beben agua es diferente a la de los perros Que la utilizan Utilizan la lengua para recoger el agua Ajá Y luego se llenan las mejillas Por el contrario Los gatos lo hacen al revés ¿Cómo? Esto quiere decir que en lugar de poner la lengua como si fuera una cuchara Ajá La ponen justo al revés Esto se debe a que el agua se acumula entre las papilas que son cónicas Y les permite ingerirlas O sea que el perro pone la lengua hacia arriba Ajá Y el gato lo hace al revés hacia abajo Ah Tiantre Bueno muchachos nos cogió de bobo Vamos para la otra Existe Vamos a hacer esta la última Existe algún volcán en otro planeta que no sea la tierra Existe algún volcán en otro planeta que no sea la tierra Finicuazo instruyanos Mira Alex El Monte Olimpo de Marte Es el mayor volcán conocido en el sistema solar Se encuentra en el hemisferio occidental del planeta rojo El Monte Olimpo es el más joven de los grandes volcanes de Marte Y se ha formado durante los últimos 1.800 millones de años El macizo central del volcán Se eleva a casi 23 kilómetros sobre la llanura que lo rodea Esto equivale Para que tengas idea A tres veces La altura del Monte Everest Yantre Chicos y chicas Si me contestan esta correcta Le voy a cuadrar el dinero a 100 dólares Está bien así que Piénselo bien Eso es Cierto o falso Eso es cierto Eso es cierto O falso ¿Están seguros? Ok Finicuazo ¿Eso es cierto o falso? Es cierto Tiene 100 dólares ahí Se lo llevaron Gracias por haber estado con nosotros Saludos a Víctor allá en su casa Nosotros vamos a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Estamos en vivo Alegría para el pueblo 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 Alegría para el pueblo